Muy buenas y bienvenido de nuevo por aquí a mi canal. Mil gracias por pasarte, por seguir aprendiendo sobre tu salud. Hoy vamos a hacer un vídeo de una de las dudas más recurrentes, tanto en mensajes, comentarios de Instagram, que te dejo por aquí, si es que no me sigues aún. Y es la creatina. ¿Para qué sirve la creatina? ¿Qué beneficios tiene? ¿Cómo nos ayuda a las mujeres a partir de los 40 años? Ya tengo un vídeo antiguo sobre ella, pero vamos a hacer un vídeo actualizado con toda la información a día de hoy. Así que si quieres saber qué es la creatina y cómo nos ayuda, continúa conmigo en este vídeo. Antes de continuar con el vídeo, el momento de que hagas algo por mí de forma totalmente gratuita, de la forma que me ayudas a seguir creciendo por aquí. Sabéis que tengo muchas ganas de llegar a 100.000 suscriptores, así que dale a suscribirte. Esto es lo más importante, es totalmente gratis, te ocupa 20 segundos. Darle like a este vídeo, compartirlo y comentar también me ayuda muchísimo. Así que si haces esto por mí, te estaré eternamente agradecida. Vamos allá. ¿Qué es la creatina? Es una proteína que está naturalmente presente en alimentos proteicos, como puede ser la carne, el pescado, ¿vale? Lo que pasa es que está en poquita cantidad. Entonces es difícil conseguir estos niveles de creatina a través de la alimentación en los gramos que necesitamos, ¿vale? Entonces, ¿por qué necesitamos tanto esta proteína y sobre todo las mujeres? Pues lo primero que te voy a contar es que dentro de los suplementos deportivos hay una categoría que va de A hasta D, si no me equivoco. Y los que están en la categoría A, que son muy poquitos, quiere decir que tienen muchísimos estudios científicos a su favor, que evidencian que son muy, muy, muy efectivos. Y hay muy poquitos ahí. Y uno de ellos es la creatina. ¿Para qué sirve la creatina? Pues sobre todo porque nos ayuda a engrosar, vamos a decir así, a rellenar uno de los depósitos que tenemos en el músculo, que es la fosfocreatina, ¿vale? Este depósito es muy pequeñito. Es el primero que se va a utilizar sobre todo en momentos de potencia, ¿vale? De explosividad. Y también es el que se vacía más rápido. Entonces, una de las cosas que nos ayuda a la creatina es a rellenar este depósito, lo que nos va a permitir que cuando vayamos a hacer la práctica del ejercicio de fuerza, la práctica deportiva, podamos hacer unos metros más, podamos hacer una repetición más o que podamos hacer un poquito más de intensidad porque tendremos este depósito a nuestra disposición. ¿Qué significa? Que vamos a poder entrenar más fuerte y, por lo tanto, se ha visto que ayuda a aumentar la masa muscular. Cosa importantísima, ya sabéis, chicas, porque a partir de los 40 años es mucho más difícil construir musculatura. Y el músculo es nuestro gran talismán en menopausia porque nos ayuda a nivel de metabolismo, a mantener el metabolismo activo, nos ayuda con la inflamación, a prevenir la osteoporosis, etc, etc, etc. Por lo tanto, todo lo que nos ayude a aumentar la masa muscular es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo que hace también a nivel muscular es que aumenta los niveles de glucógeno, que es el otro gran depósito muscular que es importantísimo y es el que nos va a permitir aún más alargar esas sesiones, hacer más repeticiones. Es, por lo tanto, entrenar más, recuperarnos antes de la fatiga y darle más caña al entreno y, por lo tanto, construir más musculatura. Entonces, es algo muy importante porque nos ayuda a que podamos entrenar más fuerte y, por lo tanto, construir más músculo. Otra cosa que hace, que tiene una cara A y una cara B, es que ayuda a la retención de agua intramuscular. Eso es bueno porque ayuda al buen funcionamiento muscular. Hay personas que lo que sienten cuando empiezan, sobre todo al inicio, cuando empiezan a tomar la creatina, es como que se hinchan. Seguramente no te va a pasar. Es algo que yo en la consulta, por ejemplo, solo lo he visto una vez y es algo que doy mucho a mis pacientes. Pero es algo bueno, no es algo malo. Este hinchazón que podemos notar es más bien algo bueno porque es una retención hídrica a nivel de músculo que es beneficiosa. Y que normalmente este efecto que es más estético, que no nos puede gustar y que pasa muy poco, como he dicho, dura poco y luego ya se normaliza. El hecho de que aumente la cantidad de musculatura nos ayuda también a nivel óseo. Porque tener más músculo significa que vamos a traccionar más el músculo y lo vamos a estimular a mantenerse más fuerte. Y por lo tanto es muy útil a partir de los 40 años para poder contrarrestar la osteopenia y la osteoporosis. Muy, muy, muy importante también en ese sentido. Ya sabéis que soy muy pesada con ello porque es que es algo silencioso, que la gente no se entera. Hasta que ya hay un problema como una fractura o una prueba y hay que prevenirlo tanto como podamos. Y ahora dos efectos que seguro no te esperabas. El primero se ha visto que tiene que ver con el control de la glucosa. Es decir, la buena gestión fisiológica de la glucosa. Evita picos de glucosa y nos ayuda a que tengamos menos picos de glucosa e insulina. Eso es fantástico porque a partir de perimenopausia y menopausia sabemos que también hay más resistencia a la insulina. Y por lo tanto, si tenemos algo que nos ayuda a tantas cosas y entre ellas a tener mayor salud metabólica, es fantástico, ¿no? Así que la creatina también, súper guay para ayudar a nuestro metabolismo. Y el otro es que aún es más apasionante. Se ha visto que la creatina está principalmente, el depósito de creatina, fosfocreatina, está principalmente en el músculo y también en el cerebro. Y se han hecho estudios y algunos son metanálisis súper bien hechos sobre cómo puede ayudar a evitar la degeneración, la neurodegeneración. Y es algo que a mí me preocupa personalmente, que es algo que creo que faltan más estudios en mujeres. Que las hormonas tienen un impacto súper directo sobre el cerebro. Sabemos que cambia la actividad cerebral a partir de perimenopausia. O sea, el cerebro puede pesar menos, cambian las zonas y que tenemos que ponernos a cuidar mucho, 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 mucho el cerebro. Porque las mujeres, por desgracia, a partir de este momento tenemos más riesgos de tener neurodegeneración. Así que la creatina también nos ayuda en ese sentido, cosa que me parece súper interesante. Dicho esto, la creatina está muy guay, ¿verdad? Así que ahora vamos a ver cómo podemos incorporarla en nuestra alimentación. Lo dicho, tomar proteínas, pero es difícil llegar a los gramos recomendados, que más o menos lo hay que individualizar según el peso de cada uno. Serían 3 gramos diarios. Eso sería lo más interesante a tomar. Y la forma más común es a través de un suplemento. Un suplemento de creatina monohidrato. Si tiene el sello Creapure, que nos va a asegurar su pureza, aún mejor. Os dejaré por aquí alguna opción en Naturitas que a mí me gusta y que es súper útil. Pero si es creatina monohidrato o sello Creapure, podéis estar tranquilas, que funciona bien. Son 3 gramos cada día. ¿En trenes o no en trenes? Tienes que imaginar que es un depósito y que lo vamos rellenando. Entonces, no tiene una relación tan directa con el momento de tomarlo y el efecto directo en la práctica deportiva. Sino que va por saturación. Es decir, que vamos como rellenando ese depósito. Por eso hay que tomarla a diario. Y eso es algo interesante porque muchas personas lo hacen de forma puntual y entonces no notan tanto su efecto. Idealmente, después de la práctica deportiva, pero no hay una diferencia abismal con tomarlo en otro momento. Y como hemos dicho, hay que tomarlo también los días que no entrenes. Que deberían ser poquitos, por cierto. Pero no importa si es antes o después o en qué momento. Y puedes hacer, por ejemplo, yo lo que hago es, si hago mis crepes de trigo sarraceno para desayunar después de entrenar. Que solo llevan harina de trigo sarraceno, agua, aceite de oliva virgen y sal. También le añado ahí la creatina. O lo puedes añadir a un batido junto a una proteína vegetal de calidad. Que también os dejaré por aquí la que yo uso. Y unos frutos rojos y una leche de coco. Y eso también es fantástico para tomar. Lo puedes añadir también a yogures, a pudim de chía. No tiene sabor. Lo único que tiene es textura. Un poco tipo polvo. Pues nada, cuéntame por aquí si tienes alguna duda. Si te ha quedado claro. Si a partir de ahora vas a introducir la creatina en tu vida. Y espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y nos vemos la semana que viene.